3 minutos pasaron de las 9 de la mañana Arranca este lunes, lunes 5 de abril En una situación bastante particular Porque estamos ya ante la inminente Ante el inminente regreso de la fase 3 Recordemos que la fase 3 va a estar en la provincia de Buenos Aires Eso ya ha sido confirmado Se va a estar definiendo en las próximas horas Reunión entre Axel Kicillof Reunión no, conferencia entre Axel Kicillof Alberto Fernández y gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Para tratar de comprobar esto de Si es posible que el conurbano guarense La provincia de Buenos Aires tenga fase 3 Y el gobierno de la ciudad no Por lo tanto todo indica que va a haber un trabajo en conjunto Para que todo vuelva a la fase 3 En el transcurso de la mañana de esta hora Te vamos a estar contando que implica la fase 3 Antes que yo voy a saludar a Tarek Ayer, ¿cómo estás Tarek? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte Un día de verano en Capital Federal Más de 20 grados Y totalmente despejado Parece que se resiste el verano a retirarse Por lo menos Se resiste el verano a retirarse ¿Cómo se resiste el COVID? ¿Y cómo se resiste la crisis económica también? Todo parece que va a un rumbo un poquito más turbio Mientras tanto el presidente de la nación Muy metido con la actualidad diaria Hace canje de empanadas en la cuenta oficial ¿Mirán eso de sopilar? Sí, sí, una cosa rarísima Yo la verdad no puedo entender Yo la verdad no entiendo si En esta exageración para tratar de demostrar que estaba bien No, no, pero ni siquiera es exageración Eso es lo peor de todo Olvidate si tiene COVID o COVID Primero le dicen muy buen gusto de las empanadas Cuando tiene COVID No creo que les haya sentido mucho el gusto de las empanadas de humita Pero te pregunto si está bien o está mal ¿Cuántas casas de empanadas deberían querer tener un tuit O un posteo del presidente de la nación? Muchas Sí O sea, pregunto desde la cuestión Ética No, no, ética ¿Está bien un presidente siendo chivo? Y es, digamos, éticamente es muy cuestionable La situación, digamos, parece anecdótica Pero claramente lo que me parece que quiso hacer el presidente Es como demostrar que estaba bien Como sobre... Lo hizo todo el fin de semana Todo el fin de semana Todo el fin de semana se sobrespuso a el Twitter Teniendo en cuenta que... Que está el pedo en la casa Esa es la situación Hay que decirlo en estos términos Para que la gente entienda El presidente de la nación Ayer publicó A última hora de ayer publicó Primero, ¿Hubo mensaje de Pascua? En la cuenta oficial La verdad que no lo sigo tanto Tampoco el presidente En la cuenta de Twitter Fijémonos si hubo Un mensaje de Pascua Un mensaje Pascual Porque me parece que Era lo más lógico Pero lo cierto es que Al final del día El presidente escribió En su cuenta de Instagram Una foto de unas... Primero era un queso y dulce La foto Un queso y dulce medio amorfo Cuatro pedacitos de queso Con un poquito de membrillo Y dijo Gracias a El restaurante Sante Vita Que le tengo mucho cariño Que me mandó Unas empanadas de humita Por el día De mi cumpleaños Y subió Una foto De un plato Que parece que se había Lleado a la cama Y lo puso En la cuenta de Instagram Y un chivazo Que cualquiera Cuenta De un famoso Sería una cuenta de canje Y eso me hace Preguntar Preguntarme Si el presidente de la nación Realmente está en sus cabales Si realmente Tiene conciencia De lo que está pasando Tiene conciencia De donde está Me preocupa Realmente me preocupó Lo vi Me preocupó Porque como Vinicius Tarek Parece una cosa Muy marginal Muy salida De por ahí nomás Pero que el presidente Esté en esa En esa Me parece que Que no tiene No hay una Conciencia De lo que realmente Está pasando Y quizás la hay Y subestima O quizás Yo estoy exagerando Y estoy equivocado Yo No lo sé No lo sé El presidente Se ocupó Todo el fin de semana De En el Twitter De agradecer A los otros presidentes Que lo saludaron Por su enfermedad Piñeira Rafael Correa De Ecuador Que bueno No es presidente Pero Fue presidente En Ecuador Lula Y demás Y Intentó después Dar una explicación De la situación Sanitaria O sea Se ocupó De la situación Sanitaria Y está tratando De mostrar Cierta normalidad Digamos Es como que Tratan de generar Una especie De clima De que la situación Está bien Recordemos Lo hablamos La semana pasada Esta ambivalencia Que se dio Entre el gobierno Que la mitad Del tiempo Trata de decir Que hay que cuidarse Y la situación Está muy complicada Y en la otra mitad Del tiempo El gobierno Está en una situación Distinta Tratando de mostrar Que hay que irse De vacaciones Y que había que tomarse El feriado De Semana Santa Si Y lo cierto Es que La situación Es compleja El escenario No es fácil No dijo nada Por Pascua No dijo nada Por Pascua Y la verdad Me llama mucho La atención Me llama mucho La atención Está bien Uno puede entender Después pasa Después el Papa Se enoja con Macri Claro Después aparece A ver Es un mensaje A ver La Argentina Si bien ahora Pasó a tener Un estado laico Lo cierto Es que Es importante Es importante Venimos de un país Que Reconoce Las Pascuas Y hace un feriado Por las Pascuas Entonces Me parece Que el presidente De la nación Debía mandar un mensaje A ver Si me rompe Las pelotas Que mande Un tweet De las empanadas De Santa Evita Y no salude Por las Pascuas Porque me hace entender Que realmente Están corridas Las prioridades Y no estoy diciendo Que saludar Por las Pascuas Sea una prioridad Lo que si me da La pauta Es que están En cualquiera Hermano Están en cualquiera Si Hoy a la tarde Recién Se informó Desde el gobierno Nacional Que a las 4 de la tarde Va a haber una reunión Entre el gobierno Nacional El gobierno De la ciudad De Buenos Aires Y el gobierno De la provincia De Buenos Aires Para discutir Algunas medidas Por la situación Sanitaria Por lo menos Empezar a analizar La situación El fin de semana Se reunió Vía Zoom Rodríguez Larreta Con el presidente Y en principio Manifestaron su preocupación No acordaron En hacer Medidas conjuntas Pero se estima Que en las próximas horas Habría Algún tipo de restricción Teniendo en cuenta Que los casos Siguen subiendo Y No se ha Anunciado Por lo menos Por ahora Mayores controles Si mirá Lo cierto es que Nosotros Junto con Germán Oral Ayer y todo el equipo En Crónica A la noche Lo pudimos confirmar Se viene la fase 3 En la provincia De Buenos Aires Que implica la fase 3 Y lo que nos explicaba Por ejemplo Lucas Gui El intendente de Morón Que estuvo reunido Con el gobernador Axel Kicillof Hay acuerdo De todos los intendentes Por ver la fase 3 No va a haber restricción De la circulación Lo que sí Va a haber ciertas restricciones En términos De horario Y de La atención Al público De diversas Ramas De El mercado De la rama Comercial Es decir Todos los locales Que no sean Esenciales No van a poder Atender con gente Adentro del local Y aquellas ramas Que sean esenciales Lo van a poder hacer Obviamente Con todas las restricciones Del caso Y después Hay que Sumarle a esto Naturalmente Que va a empezar A volver El permiso De la circulación Del tránsito Para esenciales Es decir Que volvemos A una situación Donde el Estado Trata de controlar En principio La circulación Y también El funcionamiento De algunos sectores Económicos Y ahí está El punto central Si hay restricción Que es lo que va a pasar A partir De ahora En términos Económicos Está para hablar Junto con nosotros Un amigo de la casa Un amigo personal Y alguien que respeto E incluso Me gusta escuchar Porque nos va a dar La información Que tiene que ver con esto Estamos hablando De Juan Pablo Quieza De aptitud renovadora Juan Pablo ¿Cómo estás? Y primera pregunta Que tengo que hacer Para ya rampar el hielo Juanpa A ver Pensemos lo siguiente Si hay fase 3 Si hay restricciones ¿Vuelve el IFE? ¿Vuelve el ATP? Juan Cruz Querido Buen día Para toda la mesa ¿Cómo andan? Bueno A ver Lógicamente En una situación Que volviremos En fase 1 O un confinamiento Total Debería haber Un auxilio Para los sectores Más vulnerados En cuanto al IFE Que lleva 9 millones De argentinos Y por supuesto El ATP Para subsidiar A las pymes Ahora bien Vuelve hoy de vuelta La pelea De los fiscalistas Y los asistencialistas Hace un rato Daniel Arroyo Decía que Está en trámite Una apuesta De IFE O de ATV Para las empresas Pero así como Arroyo Dijo Una cosa El domingo En una cadena De televisión Martín Guzmán Dice que no va a haber Medidas Como pasó En el 2020 Para combatir El COVID Hablamos de IFE Y ATP Claro Después tenemos La tercera pata El presidente De la nación Que supuestamente Es quien decide Habló Tiró una puntita De un IFE En caso De que Vamos a tomar Para atrás Ayer nosotros Hablábamos Con Daniel Menéndez De Barrios de Pie Que confirmó Que el presidente De la nación Le dijo A los movimientos Sociales Y las relaciones Sociales Le dijo Va a haber algo Va a haber Claro La tercera pata Que te digo La pata Que decide Que dijo Que va a haber Una asistencia A las sectores Más vulnerados No habló De IFE Ni ATP Habló De asistencia De ayuda Pero bueno También hablan De asistencia Y de ayuda A los que se puedan Potenciar trabajo Que apunta A 300.000 Puestos de trabajo Por mes Pero no hablan De un IFE La pata Guzmán Culfas Todesca Es la pata Más fría Más fiscalistas Dijeron Que era Otroamente Que no va a haber No va a haber Auxilio Con un IFE Y ATP Hablan de un repunte De la economía De un 7% Pero bueno Daniel Arroyo Menéndez El propio presidente Hablan de una asistencia El caso de que Retrocedamos De falta A ver En números Y vamos a Como diríamos nosotros En la jerga Es intercambiar Figuritas Juan Pablo Estamos hablando De Juan Pablo Que es la pitura Renovadora Juan Pablo Vine por este lado 9 millones Los que cobraron El IFE ¿Cuántos fueron? 9 millones O 9 millones 10 millones Exactamente Lo que sostiene El gobierno nacional Y vos me dirás Si es cierto O no Es que La asistencia Que exista No va a ser Para más De 2 millones De personas Que vas Está clarísimo Es decir Que el filtro Va a ser Riguroso Vas a tener Que cumplir Demasiadas Demasiadas Pautas O normas Para poder acceder A esa ayuda ¿Es así? Es así Es correcto Te lo confirmas El IFE originario El nacimiento Del IFE Por allá Por el 30 de marzo Del año pasado Era para 3 millones De personas 2 millones De potenciar trabajo Son 3 millones No va a ser Un IFE Generoso Lo que sí Te puedo confirmar Que va a ser Un IFE El mismo valor Pero no el IFE De 9 millones De argentinos Va a ser tan amplio Va a ser más reducido Pero una cosa Que hay que tener en cuenta Que vos lo mencionaste Hace un ratito Es que el que maneja Las cuentas económicas De la Argentina Que es el ministro Dijo el domingo Y es un dato Que hay que tener Siempre presente Que toda la asistencia Que el gobierno nacional Podía dar Ya se utilizó Es decir Que él lo que plantea Es que no tiene recursos Para dar una asistencia En el caso De que sea necesaria Correcto A ver La bicicleta La maneja Martín Humán Y ya lo demostró En diciembre del año pasado Pero ojo Este año No es el 2020 Este año No manda la economía Este año Manda la política ¿Por qué? Porque está hace 4 meses De las elecciones Entonces este año Manda la política En diciembre Mandó la economía Y la economía Le ganó a la política La política asistencialista Ahora no Ojo que está en las elecciones Y es más Y es más Lo que está diciendo Juan Pablo Es muy importante Porque lo que hay que destacar Es algo fundamental La decisión De que mande La política Tiene que ver Fundamentalmente Con el no acordar Con el FMI Porque si acordás Con el FMI Eso te pone Un corset Te obliga A cumplir ciertas normas Que si vos Aplicás La política Asistencialista No lo vas a poder hacer Entonces al no Al decirle al FMI Aguantá 8 meses más Para cerrar Es que Vamos a entregar Vamos a repartirla Exactamente No hay recurso Fíjate que le aporta Grandes fortunas Esa plata Hola Hola Se cortó A ver ¿Cómo estamos? Sí Un tema central Que justo estaba Por comentar En el entrevistado Es que Se esperaba Un capital Que llegara Del aporte Impositivo Creado A las grandes fortunas Mucho más grande Del que finalmente Se terminó cobrando ¿Sí? Esto También refleja La falta de recursos Que tiene El Estado Nacional Para encarar Una segunda ola Que no solo Creo que no solo Hay que centrarla En el tema del IFE Sino también En el tema De la asistencia A los sectores económicos Y a las PYMES Que creo que también Es muy importante Porque si se habla De restricciones Y de achicar Algunos sectores Hay que tener en cuenta El tema de las PYMES Sí, ahí está Juan Pablo Queza de vuelta Con nosotros Juan Pablo Teniendo en cuenta Lo que estábamos Planteando Y lo que viene Ayer hablábamos Hablaba Con uno de los voceros De Fernanda Raberta Que decía Fundamentalmente esto Juan Pablo O sea Miren El que maneja todo Es Guzmán Pero Se metió en la discusión Alguien que es mucho más Peso que Guzmán Que es Cristina Fernández de Kirchner Seguramente Es la persona Que va a decidir Estas cuestiones Como decidió El beneficio A los jubilados Del corte Del porcentaje Que ella lo decidió En la propia comisión Del Senado Obviamente Que la decisión Va a pasar Por la política Y va a pasar Por manos De la vicepresidenta Pero Repito Estamos en un año electoral Y no es poca cosa Que pensar en la política Más que en la economía Va a ser el repunte Que puede haber Yo creo que si Vuelve toda fase 1 O hay un confinamiento Va a haber una medida Asistencialista Que va a depender Principalmente De la decisión De la expresidenta ¿Qué tendría que pasar Con los ATP Y las asistencias A las pymes? Es principal Principal Hay que asistir A las pymes Con la ATP La ATP Sí debe volver Porque la ATP Va más allá A una política Asistencialista La ATP Es una política De subsidio A las pymes Que son El motor De la economía argentina Y 90% De generar empleo genuino Sin empresa No hay empleo Eso está clarísimo Entonces Ayudemos a las empresas Que ya bastante Están ahorcadas Con los impuestos Que hoy tenemos Y con la baja De la economía laboral La economía doméstica Con subsidio En apoyo Aunque sea el pago De los salarios Entonces Yo creo que Antes de apuntar A UNEF Apuntaría A El apoyo A las empresas A las pymes Que repito Son la generadora De trabajo Y son las que mueven La economía La Argentina El 80% De la economía argentina Se mueve con las pymes Y las pymes Están fundidas Hablo de pymes La que tiene 10 empleados 15 empleados 20 empleados La gráfica La fábrica La panadería El kiosco Entonces Apuntemos ahí Lo que pasa Que claro Tenés un círculo Muy reducido Que se lleva Toda la porción De la torta En ese sentido Estamos hablando Con Juan Pablo Que ya le hacemos Una última pregunta más Que tiene que ver De A ver Juan Pablo Estás caminando La ciudad de Buenos Aires Estás recorriendo Gran parte De El El tronco De la ciudad de Buenos Aires Todos los días Todos los fines de semana Hoy salió una encuesta Que dice Que el 55% De los argentinos Le tiene más miedo A la crisis económica Que al COVID A vos La gente Con los vecinos Con los cuales Te chocás Todos los días ¿Qué te plantean? Primer punto La seguridad Y la economía No hablan De COVID No hay un miedo Generalizado Al COVID Lo han incorporado Como parte de su vida Lo que no pueden Incorporar Y poder Estar tranquilo Con la crisis económica Con los grandes Índices de desocupación La guita no alcanza Y la inseguridad Son los puntos Que cada 10 Vecinos Que hablo 9 me hablan De inseguridad Y de economía laboral ¿Me hablan? Sí Y no, no, no Me parece que viene Por ese lado ¿No, Juan Pablo? Que la situación Es puntualmente Con el tema de inseguridad Y naturalmente Con la crisis económica Juan Pablo Quiesa Gracias por estar con nosotros Y obviamente Que tengas un gran Comienzo de semana Juanpi Nuevamente para vos Y para la mesa Gran saludos para todos Buenas semanas Y nosotros nos metemos Con uno de los temas del día Estábamos en comunicación Con Jorge Solmi Que es naturalmente Miembro A ver Secretario De Agricultura De la Nación Ha denunciado Amenazas De muerte Hemos visto Algunos mensajes Donde le dicen Directamente Y fundamentalmente Que ande con cuidado Jorge, ¿cómo estás? Juan Cruzans Te saluda Acá el equipo de infectados Contanos un poco Primero cómo estás Obviamente repudiar Estas amenazas Y saber Y preguntarte Si sabés De quiénes son Por qué Qué es lo que está pasando Hola, buen día Bueno, muchas gracias Primero Mirá, el día sábado Recibí unos audios Que provenían De un grupo de WhatsApp De productores autoconvocados De Pergamino Yo no pertenezco A ese grupo de WhatsApp Pero me enviaron los audios Donde uno de ellos Instigaba Violentamente En un par de audios Hacia mi familia Mis hijos A mi mujer Hacia mi Normalmente En ese grupo Suele haber Agravios Pero Digamos agravios Que no pasa De la violencia verbal Que da ahí Esta vez Se ha intrigado A actos violentos Bueno Eso fue el día sábado Y el día lunes Apareci Perdón El día domingo Ayer Aparecieron estas dos notas Una en el parabrisa Del colaborador mío Del auto Del colaborador mío Y otras En el busón De una oficina Que yo tengo En el centro De Pergamino Ahora Sí Jorge Te pregunto Para entender Cuál es el punto En discusión Qué es lo que Estos grupos plantean Y por qué A vos te ponen En ese lugar De enfrentarse A tu gestión O a lo que estás haciendo Cuál es el problema De discordia ahí Mirá Es un grupo pequeño De productores Radicalizados En general Con una posición Política Muy tomada Este Y que Bueno A veces Han sido Ya promotores De escrache A otros funcionarios Y yo Digo Nosotros Hemos sido siempre En lo personal Y Esta gestión del gobierno Ha sido siempre Muy propensa Al diálogo Hablamos con todo el mundo Y en febrero Hemos tenido De días Diez audiencias En un día Hablamos con todo el mundo Buscamos las soluciones Para cada uno De los sectores Que nos viene a ver Sea de agricultura De ganadería De pesca Tenemos Diálogos fluidos También con dirigentes políticos Con gobernadores Con ministros Con legisladores Incluso Estos grupos Se suelen referenciar Con algunos legisladores O exfuncionarios Que hoy están En la oposición Y ellos mismos Se han manifestado Para solidarizarse Conmigo No 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 Lo han acompañado En tal cuestión Violenta Pero Bueno Es Como te digo Una radicalización Radicalización muy fuerte Y Hasta ahora Bueno Venía solamente Con agravios Hoy ya Se pasó Esa línea Hacia una Coacción física Y en ese sentido Jorge La pregunta que te quiero hacer Y ya le dejo Y obviamente Agradecerte La presencia Primero es ¿Has realizado La denuncia Policial? ¿Has identificado A los miembros De estos grupos En esa denuncia? ¿Lo vas a hacer? Tenemos Una denuncia Ya hecha En sede De la justicia Ordinaria Pero anoche Los funcionarios Del ministerio Me decían Que tengo que hacerla En sede En sede federal Por cuestión del cargo Así que Ahora a la mañana Voy a ir Hasta la Policía federal La delegación Que tenemos en Pergamino Para hacerla En sede federal A la denuncia Y poner el número De teléfono Del cual Digamos Presentar las dos notas Y poner el número De teléfono Del cual han salido Es importante No naturalizar Este tipo de cosas Como decías vos Agravios Se producen Sobre todo En las redes sociales Y demás De forma anónima En todo momento Pero es importante Desde todos los sectores Marcar que Esta situación No tiene que ser normal Pero también Es raro Que se dé En un momento En el que La cosecha Y la situación Del campo Está en valores Y en situaciones Récord ¿No? Sí, sí, sí Sí, esto Estimo de que no va Acá la zona nuestra Tiene un problema De sequía Pero no va Por la alegría Del momento De la cosecha Que tenemos todos Así Juntemos un poco de grano Cuando se toca Meter la cosechadora Al campo Un momento De inmensa Alegría para todos Este El punto Creo que pasa Por una posición Que Más bien política Y dentro de esa Posición política Un Una intolerancia Absoluta Que piensa De ti Jorge Soy mi secretario De agricultura De la nación De la agresía y pesca De la nación Gracias por estar Con nosotros Y obviamente Esperemos que este Mal momento Pase rápido Muchísimas gracias Gracias por la solidaridad Y saludos De la audiencia 26 minutos Pasaron de las 9 De la mañana Tarek Antes de meternos En el primer corte Que tenemos De infectados O rumbo A las 10 De la mañana ¿Qué tenemos Para tener en cuenta? Hay un dato Que es importante Para que todos Los oyentes Lo tengan presente El gobierno De la ciudad Volvió Con el sistema De testeos Para los turistas Que llegan A la ciudad Y también Para los turistas Que los porteños Que se van De la ciudad A más de 150 kilómetros Ese sistema Está funcionando Se sacan los turnos A través de la página De internet Y podés ir sin turno También Si Si vos llegaste Vas derechito Hay algunos lugares Donde Por ejemplo Tanto en Aeroparque Como en la zona De retiro Donde podés ir sin turno Tanto en la rural Y había uno En Puerto Madero También me acuerdo El de Puerto Madero Está En el Museo del Humor En la zona De Puerto Madero Costanera Hay Digamos Lo recomendable Es sacar turno Para no tener Que esperar Y demás Lo que muestra Esto es Un refuerzo De los testeos Eso también Está derivando Como se testea más Que aparezcan más casos Sí, ayer me contaba Y nos contaba A la audiencia Agustino Álvarez Rey Contaba fundamentalmente Que el gobierno De la ciudad de Buenos Aires Había decidido Por una orden De Horacio Rodríguez Larreta Que por ejemplo En términos de salud Los hospitales De la ciudad de Buenos Aires Corran Toda Intervención Programada De no urgencia Es decir Tendré que operar Los ligamentos Los meniscos Una artroscopía Lo que sea Chao Se suspende Y se pasa para la mañana Se suspende No sé Hasta el 2035 Porque me parece Que con este ritmo La situación es bastante Complicada Sí Lo que hizo El gobierno de la ciudad O está empezando a hacer El gobierno de la ciudad Es disponer del 100% De los recursos Sanitarios Para Atender La emergencia Del COVID Todo para COVID De 9 y 28 Llévatelo Fabricando Proces en el transport Le hace sombra al bidet Y mandas la raya al medio Vos te quieres matar Pero se te hace tarde Dale a su lejo Se te hace tarde Pachas frente al espejo Pero sin vaselina Y entre round y round Te trabajas el tabique Usas la rabia despumbada Con la ducha tibia Que el pobre infarto Sufra en tu puta soledad Oye Daré a su lejo Se te hace tarde Daré a su lejo Se te hace tarde Se te hace tarde Oh Palabra ¡ות Oh! 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 Failizo laiqo Che te hace tarde ¡Darás un eco! ¡Se te hace tarde! AM 1220. ¡Estamos con vos! ¡Estamos en vos! ¿Extenés? Cuando puedas viajar, la Posada Morada de los Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. www.moradadosventos.com Morada de los Ventos. Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 24 minutos se pasaron de las 9 de la mañana. Estamos rumbo, camino a las 10. Cuando se terminen infectados. Este primer infectados de lunes. ¿Qué hiciste el fin de semana? Te pregunto rápidamente para saber qué has hecho de este fin de semana. ¿Qué pascua? ¿Comiste huevito? Romper los huevos lo haces siempre. Pero ¿comiste huevos o algo de eso no? Sí, sí, sí. Estuve acompañado por mi hermano que vino de viaje y aprovechamos para pasear un poco. Hermoso el clima. Así que estuvimos afuera todo el fin de semana. Tengo una pregunta que tiene que ver para que también entienda el que está del otro lado que a veces no lo puede ver o no lo puede notar. El que viene a Buenos Aires, a Ciudad de Buenos Aires que es del interior. ¿Qué es lo primero que busca? ¿Qué es lo que le llama la atención? Mucho más en pandemia, ¿no? Y en principio estar afuera. Porque antes el que venía era por el entretenimiento. Sí. Hoy no hay. No, pero estar afuera, digamos que haya 20 grados y poder salir a caminar, eso es como ir a una plaza, el verde, ese tipo de cosas es como que llaman bastante la atención. Y en términos de seguridad, ¿qué dice el que viene afuera? ¿En términos de seguridad en qué sentido? Dice, che, ¿estás seguro? No tengo miedo, tengo miedo. No, no. O sea, en general la gente que viene del interior o del mar llamado interior no tiene el tema de la inseguridad como un tema de agenda, ¿sí? Eso a veces hay que remarcárselo, ¿viste? Porque no se toman algunas medidas de seguridad. Entonces por ahí uno se lo remarca, pero no es una preocupación por lo menos en principio, ¿no? Fundamentalmente lo que viene y ayer lo veíamos con el propio Germán. A ver, cuento esto cuen, dice Diego Armando Maladora, ¿no? Y lo que me parece que lo que es cuento es que la gente realmente le importa la agenda de la política. Ayer me di cuenta que a la gente le chupa un huevo, el PJ le chupa un huevo. O sea, hoy la gente realmente está cagada de hambre y está hoy, fundamentalmente hoy, con los ojos y todos los sentidos prestando atención qué carajo va a pasar. Sí, hay una situación que es muy llamativa que es que la agenda de la política, sobre todo la política está en bolas la agenda. Sí, no tiene que ver con un problema que para todos es central, que tiene que ver con el tema de los precios y la inflación. Una cosa que preocupa a todos los sectores económicos es la cuestión del aumento de los precios y eso parece que no está ni en la agenda de la política ni siquiera en la agenda de los medios porque cuando uno repasa sobre todo los diarios de los fines de semana los análisis políticos y demás se habla de elecciones y elecciones no se habla de algunas restricciones vinculadas a la cuestión del avance del coronavirus pero no hay referencia a cuestiones económicas seguimos esperando el plan económico que por lo menos trate de combatir la inflación parece que el gobierno ya ha bajado los brazos con este tema. No, y a ver y como lo que hablamos con Juan Pablo Quiesa si el gobierno decide fundamentalmente tomar la decisión de apostar a la asistencia al regreso de un IFE al regreso de un ATP acá lo que va a pasar claramente es que nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar otra vez con inflación o sea que esto significa que los términos Sí, recordemos que la inflación no ha bajado el gobierno había dicho que iba a empezar a bajar después de diciembre y demás no ha bajado está superando el 40% te podría decir que sobre todo en sectores como alimentos está más cerca del 50% que del 40% y la situación es muy pero muy complicada sobre todo para los sectores más bajos que dedican la mayor cantidad de los recursos a la compra de alimentos y que ahí está lo central me parece que está recién lo decíamos ¿no? qué es lo que le preocupa realmente al ciudadano qué le importa al vecino al que no puede parar la olla le preocupa más que no puede parar la olla le preocupa salir y contagiarse pero para hablar de eso estamos con Eduardo Beliboni que es obviamente dirigente del Polo Obrero ya hemos hablado con él es un lugar de consulta para tratar de entender o tener una sensación un termómetro de lo que está pasando en las clases más populares en el vecino Eduardo ¿cómo estás? Juan Cruz Sanz te saludo y la pregunta que te vuelvo a hacer es ¿le importa más hoy con esta situación fase 3 al vecino parar la olla comer salir a changuear o realmente entiende que la situación sanitaria es prioridad? bueno buenos días ambas cosas porque sin parar la olla no hay salud porque también tiene que ver la comida con la salud los alimentos con la salud pero el problema sanitario está preocupando mucho todo el tiempo estamos detectando compañeras y compañeros que tienen síntomas y que por lo tanto los aislamos les pedimos que no vengan la preocupación es alta sobre todo porque como nosotros somos comedores populares hay miles lamentablemente en todo el país somos transmisores de de enfermedades también al estar al frente de un comedor popular en una olla popular con 200 personas 150 personas claramente estamos en contacto con con elementos que pueden transmitir también el virus que pueden plantear la enfermedad claro y vos crees que y no son considerados esenciales esas personas no les han dado la vacuna no están en la lista para darle la vacuna como esenciales es un error del ministro se lo decimos al ministro estuvimos reunidos con él él considera que también tiene que incorporarse pero aún no lo han hecho con lo cual esos compañeros y compañeras siguen transmitiendo el virus es un error muy grave que ha cometido el ministerio de salud a no incluirlos en las esenciales es que es que ahí está el tema el tema central y me parece que también la discusión se está dando Eduardo estamos hablando con Eduardo Beriboni dirigente del pueblo obrero me parece que está dando también las discusiones si esas personas que al cual el estado no les no les no les está considerando prioridad incluso también van a tener problemas para acceder a lo que venga al nuevo IFE porque te cuento Eduardo que al menos la información que nosotros tenemos es que si viene un IFE va a ser muy restrictivo muy poquitas personas lo van a poder cobrar claro ya no sería un IFE entonces porque el IFE era precisamente ingreso familiar de emergencia y era para todas las personas que estaban en emergencia y claramente no hemos salido de la emergencia hay 2 millones de personas que quedaron sin trabajo luego del año pasado de la cuarentena y la pandemia del año pasado entonces ya no sería un ingreso familiar de emergencia como corresponde pero tampoco ni siquiera está considerado mire los programas sociales están cerrados lo cual quiere decir que no ni siquiera está contemplado a la persona que está realmente en una situación muy muy difícil porque los programas sociales son para ese tipo de personas y por lo tanto está claro que no hay que no hay una política pensada en proteger a las personas más vulnerables al estar cerrados los programas nadie puede ingresar sin ninguna persona nueva puede ingresar a esos programas claro el gobierno nacional plantea todo el tiempo que está haciendo una asistencia importante y que tiene mucha presencia en los barrios ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo lo viven ustedes? no, mire no está realmente a la altura de la situación quiero decirle que uno lo compara con otros países del mundo y es muy bajo el presupuesto que tienen los ministerios que están atendiendo tanto la salud como los alimentos y la asistencia social como la educación estuvimos hace una semana atrás en el ministerio de educación no tienen presupuesto para comprar las computadoras que se necesitan para la conectividad en los barrios populares y no hay un plan que le permita a los chicos que viven en los barrios más humildes más atrasados tener conectividad y si no hay conectividad en la actualidad y en el futuro no hay educación y por lo tanto es imprescindible que eso sea prioridad la conectividad en los barrios populares para que los chicos tengan alguna posibilidad de igualar las condiciones en las que están hoy los chicos frente a la educación porque sin virtualidad hoy la educación está por la mitad o menos lo mismo ocurre con los alimentos que llevan a los comedores populares son de muy mala calidad son mayoritariamente polenta y otros hidratos que son lamentablemente lo único que el Estado le entrega a los comedores populares para asistir a una persona que no tiene dónde ir a comer y no hablamos solamente de desocupar hablamos de trabajadores que cobrando un sueldo pero que es inferior a la canasta de indigencia no pueden llegar a fin de mes y mandan a los chicos a comer en el reclamo que hacen ustedes plantean que están en contra del ajuste que es promovido por el FMI el gobierno sin embargo dice que no está digamos trabajando en tándem ni cumpliendo los estándares del Fondo Monetario por eso no ha cerrado el acuerdo ¿cómo ven esta situación? no el acuerdo en realidad no se cierra porque el gobierno está planteando algunas facilidades extendidas del pago pero está cumpliendo a rajatabla con la primera condición que ha puesto el fondo que es un ajuste y uno lo ve ya en el presupuesto que se votó el año pasado el presupuesto que se vota el año pasado casi votado por unanimidad en la Cámara de Diputados es decir con el apoyo de la oposición que cacarea por un lado pero ponen los huevos en el otro porque cuando es hablamos de ajuste no levanta la voz en la oposición la oposición me refiero al macrismo por supuesto hay otra que es la de la izquierda la que integramos nosotros y que sí lo hace pero la oposición mayoritaria que es la de Cambiemos y la del PRO no ha abierto la boca frente a un ajuste brutal que significa la aprobación del presupuesto del año pasado donde hay recorte en todas las áreas en todas las áreas los presupuestos van a la baja porque calculo una inflación que está dibujada que es más es más Eduardo si es esa inflación que está dibujada incluso le sumás ahora la posibilidad de que aparezca lo que aparezca ATP que IFE que no sea IFE aunque sea para 2 millones de personas esa inflación te va a quedar te va a quedar lejos por supuesto por supuesto mire el problema el problema no tiene soluciones como lo plantea el gobierno porque el gobierno ha deprimido los salarios ha deprimido los ingresos de todos los argentinos como una política es decir ya lo tenemos a Guzmán interviniendo en cada paritaria que hay diciendo no más del 29 30 31 como mucho eso es falso digamos como pronóstico no va a haber un 31% de inflación es decir que están discutiendo un salario a la baja en función de contener una situación mejor dicho una situación económica están equivocando el diagnóstico están equivocando la solución el salario en la Argentina es un motor de desarrollo no un motor de depresión y hoy está deprimido totalmente el salario por eso llama la atención o en todo caso no llama tanto la atención lo digo irónicamente la posición que tienen la CGT y la CTA que no mueven un dedo en relación al problema de que los trabajadores salgan a pelear por sus reivindicaciones por un salario como el que corresponde pero mire el recorte es tan grande que se está discutiendo en el terreno de la salud es decir el sindicato de sanidad está discutiendo ya hizo un paro y está discutiendo un paro de 24 horas con lo que significa eso en el medio de la pandemia los enfermeros y los médicos son muy conscientes de su labor sin embargo están discutiendo un paro porque el ajuste es tan brutal que llegan los salarios del trabajador más esencial al que aplaudíamos todos a mediados de año pasado y ahora resulta que salen a parar porque cobran un salario de miseria no pueden vivir ahora te pregunto Eduardo tengo entendido que hoy a las 12 del mediodía hay una marcha piquetera en el obrisco 12 del mediodía te pregunto Eduardo ¿crees que están dadas las condiciones en el medio? no, no hacemos una marcha hoy no, es una asamblea piquetera con representantes que va a discutir la situación entre ellas va a discutir la situación sanitaria por supuesto nosotros no somos ni antivacunas ni al contrario creemos que hay que ponerle mucha atención al problema de la vacuna una vacuna que se fabrica en la Argentina y sobre la cual digamos estamos hablando de la AstraZeneca ¿verdad? la que se fabrica en Garín hubo 20 millones de dosis fabricadas en la Argentina ni una sola se aplicó acá fue todo a México porque le faltan algunos filtros según me han explicado algunos científicos explican algunos científicos pero se podría fabricar perfectamente acá y estar hablando de que entonces podemos estar vacunados y no estar aterrorizados por esta situación en la que no hay vacunas el virus avanza la pandemia avanza y el gobierno no toma ninguna medida ni de cierre de la actividad ni de tampoco apurar el problema de las vacunas acá están dadas las condiciones en la Argentina para fabricar millones de vacunas que de hecho se fabricaron y sin embargo no está tomada la decisión política de que se termine de envasar acá y se empiece a entregar masivamente dosis sobre todo a los trabajadores esenciales que todavía en muchos casos siguen sin vacunarse ¿qué sentís Eduardo cuando por ejemplo con tal de enfrentar al gobierno nacional a la oposición a veces le hace el guiño a los pedidos de ustedes y después los reprime cuando son gobierno no, la oposición nunca la oposición vos te referís por supuesto a la oposición del macrismo la oposición nunca nos hace un guiño no vas a ver a Patricia a Macri a la Reta hablar bien de una movilización de los reclamos populares están en contra de todas las movilizaciones populares y como vos decís cuando son gobierno nos reprimen y viene por ahí y ahora te pregunto ¿cuál es la posición de los movimientos sociales del pueblo obrero de los trabajadores con el tema de las PASO? Bueno es un tema delicado porque las PASO están planificadas para un día determinado es un mecanismo muy proscriptivo en principio nosotros como partido como partido obrero yo soy del partido obrero no estábamos a favor de las PASO es una intermisión del Estado pero creo que modificar el calendario electoral tiene que ver con intereses de tipo político partidario y no con la agenda social o la agenda sanitaria entonces hay que ser muy cuidadoso con eso ahí hay una una maniobra o puede haber una maniobra de intereses de tipo político partidario y no de un interés sanitario es difícil una PASO obviamente en un cuadro de crecimiento de la pandemia pero también es muy difícil tomar el sarmiento ir a trabajar a pesar de que la ministra ha dicho que la ministra de salud ha dicho que no te contagias en la fábrica yo le quiero decir que Bristol que es una fábrica de neumáticos está parada por seis contagios por no respetar los protocolos de parte de la fábrica y está parada porque el sindicato del ZUNA la han mandado parar correctamente los trabajadores han parado porque la empresa no respeta los protocolos de seguridad y por lo tanto se han contagiado a los trabajadores estamos frente a un problema en la fábrica es enorme y otra vez está ausente la dirección de los sindicatos excepto este caso del ZUNA pero en general la CGT y las centrales sobre las tradicionales están absolutamente sometidas a una política de no defender los intereses de los trabajadores los sindicatos se crearon para defender los intereses de los trabajadores no los intereses políticos de un gobierno no, en realidad también los sindicatos defienden los intereses lamentablemente de los secretarios generales que se suben 20 años a ese sillón y no lo largan por nada del mundo Eduardo Beliboni dirigente piquetero del Polo Obrero gracias por estar con nosotros y obviamente espero que la asamblea que tengan hoy transcurra con normalidad gracias muy amable 50 minutos pasaron de las 9 de la mañana estamos entrando ya al final de Infectados estimado Tarek Allar ¿qué tenemos? un tema que viene sobrevolando las distintas entrevistas que hicimos tiene que ver con las PASO el fin de semana el gobierno mostró una carta más y planteó en lo que se convirtió ya como en el digamos el oráculo que devela las políticas del gobierno que es el programa de Verbisky el vacunado VIP demostró ahí lo que viene siendo la estrategia que va a aplicar el gobierno por un lado dice que llama a todos los partidos políticos a un diálogo y por el otro lo manda a Massa a plantear que lo que tiene que hacer es suspenderse las PASO encima plantea una cosa Massa que es tremenda que planteó que las PASO pueden no solo posponerse sino que plantea que deberían llamarse con ley de lemas es decir que quieren aplicar otra vez el modelo de Santa Cruz a la elección nacional y que están pensando en cambiar las reglas de las elecciones también es llamativo que Massa y el gobierno hablen de esto y no hablen de los números de la pobreza que se conoció muy bien ahora decilo sin llorar dale arranca decilo sin llorar ahora dale correme como me corres en los grupos así correme animate a correrme ya que estás tan canchero el gobierno está otra vez con una agenda rara ¿sí? porque eso te lo vengo diciendo también el gobierno está en una agenda extraña extraña la agenda del gobierno o la agenda de la política es una agenda pelotuda que no se entiende a dónde va y que lamentablemente me molesta que la oposición un poquito le haga el juego a esa el gobierno dice yo hago ravioles ellos hacen ravioles es una cosa insólita el gobierno dice es una boludez de la paso sale toda la oposición atrae y se puede agarrar de la paso es como que fija la agenda fija la agenda y se puede agarrar de la paso y no pasa otra cosa cuando en realidad me parece que la oposición lo que tiene que decir es vos decís lo que vos quieras pero lo que hay que discutir es esto digo que la oposición cual sea hoy toca junto por el cambio en algún momento fue el es la oposición lamentablemente va corriendo detrás de las boludeces que plantea un oficialismo o el oficialismo corre detrás de las boludeces que plantea la oposición cuando en realidad la discusión es lo que está planteando acá la gente no hay para comer señores si un tema que hay que tener en cuenta es que el gobierno está siendo muy exitoso en esto de plantearle problemas a la oposición y con nada encima está planteándole discusiones internas a la oposición para tratar de que la oposición no esté unificada en esto está teniendo mucho éxito el gobierno porque está como metiendo cizaña entre los sectores más duros y más blandos de juntos por el cambio así es estamos ya entrando al final de infectados un tema que hay que tener en cuenta es que en los próximos minutos va a haber una marcha se cree que importante de sectores vinculados al gobierno para pedir la liberación de Milagro Salas están marchando desde la plaza Miserere hacia la corte suprema porque reclaman la intervención del máximo tribunal de la argentina para liberar a Milagro Salas bueno cuando hablamos de la agenda totalmente distorsionada en realidad movilizar gente para pedir algo en medio de una pandemia yo no entiendo más nada los mismos sectores que después dicen que no se pueden hacer las pasos yo no entiendo la verdad yo no entiendo más nada esto es un sector marginal esto es un sector marginal del oficialismo esto también hay que decirlo no es el sector más preponderante del oficialismo sino es un sector marginal del oficialismo pero me parece que en el marco de lo que está pasando en el marco de lo que está sucediendo la situación empieza a ser más compleja de paso en limpio a ver hoy va a haber una reunión una conferencia una videoconferencia que lo va a tener otra vez a sectores no sé si los principales pero sectores Nación Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires no sé si los Ministros de Salud o en su defecto el propio Larreta Alberto Fernández y Kicillof para discutir lo que viene Provincia de Buenos Aires ya ha decidido viene la fase 3 los intendentes han dado el ok lo han confirmado lo han confirmado los intendentes luego de las charlas del fin de semana con el propio Axel Kicillof lo que se estaba esperando es evaluar o realizar un diagnóstico de lo que fue la Semana Santa y esto significa que a partir del miércoles y o viernes el viernes 9 como día D esto cambia y arranca la fase 3 que ya te explicamos hace un ratito en que consta fundamentalmente no se va a interrumpir la circulación lo que si vuelven otra vez los permisos esenciales para servirte el transporte público algunos locales no van a poder atender al público no se va a cerrar nada por ahora pero esto es el comienzo si ya se habla de restricciones a los vuelos por lo menos en bajar la frecuencia ya están entrando muy pocos vuelos del exterior y además algunas provincias están empezando a poner restricciones para volar por ejemplo de Buenos Aires hacia el sur y demás y ahí a partir empiezan a generarse esos cambios insisto que las reuniones que se van a tener hoy tienen que ver para ver si la ciudad de Buenos Aires que es lo que pretende el gobierno nacional se acopre las medidas que tome Provincia de Buenos Aires porque es ilógico que se realice una sí y otra no si el gobierno nacional busca volver a generar el concepto de AMBA y tomar las medidas todos juntos juntos por el cambio lo que no quiere es prestar a Rodríguez Larreta al llamado triopandemia y que es un juguete Larreta es un juguete de la oposición no 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 es un juguete de la oposición es un dirigente político pero no quieren que esté pegado digamos al presidente pero bueno me parece Larreta dice mi cuerpo mi decisión dice Larreta él decide él va por su lado sí él va por su lado pero ya te digo no digamos la idea que si hay reuniones lo está corriendo a Malia Granata Larreta ya bueno Larreta está en una posición muy complicada porque el sector más de derecha de Juntos por el Cambio se sigue radicalizando con vínculo por ejemplo con Patricia Bullrich pero eso es lo que me causa gracia que está avanzando y avanzando ayer estaba Joaquín de la Torre que es el sector este inventado de Cambiemos con Pichetto el sector peronista como inventado que el sector peronista ha ido inventado de nuevo que está caminando pero a mí me llama la atención que dicen que nos llamen a negociar vamos a charlar y cualquier miembro de Juntos por el Cambio que se sienta con el gobierno es vilipendiado por piden una cosa orgánica de Juntos por el Cambio que es pero que orgánico a ver si vamos a suponer Larreta se sienta a hablar lo salen a putear todo lo tratan de Tibio de Beleta sale todos los trolls lo masacran es que si alguien tiene que negociar o tiene que sentarse a dialogar tiene que ser el presidente del partido pero si no tiene ningún tipo de función Patricia Bullrich como no o sea digo función es la presidenta del partido pero no tiene ningún cargo ejecutivo yo soy Alberto Fernández yo me siento con si tengo que decidir una situación de restricciones me tengo que sentar con el jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires no me tengo que sentar con Patricia Bullrich no no por eso digo cuando es una cosa política se tiene que sentar con los sectores políticos cuando es una cosa institucional está bien que se siente con los dirigentes institucionales ayer de la torre decía que lo sienten a Rubinstein no no pero el tema es el planteo junto por el cambio es que tiene que haber una mesa política para tomar determinaciones políticas por ejemplo el gobierno quiere suspender las PASO y quiere debatir el tema en el congreso sin pasar por los partidos políticos esta situación es bastante compleja y no está siendo acompañada por los sectores de la oposición y me parece que ahí viene la clara encrucijada en la cual se encuentra la oposición cortito un tema antes que nos vayamos el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que otorgó 300.000 turnos para la vacunación es decir que están acelerando la vacunación con la llegada de vacunas chinas de Sinopharm ¿sabes por qué? ¿por qué? porque nos van a cerrar a todos muchachos esto recién arranca en dos semanas no una semana la fase 3 se va a convertir en fase 4 rapidito nada más el problema es que nada te garantiza porque estamos recién recién estamos empezando el otoño si el gobierno arranca con las restricciones si el gobierno arranca con las restricciones ahora van a ser seis meses durísimos cerrás ahora con restricciones para cuando entre invierno arrancás holgado no tenés que tomar las medidas sobre el quilombo el fin de semana dejaron que no aprendiste nada la verdad no aprendiste nada no aprendiste nada pensé que eras un especialista en infectología y no aprendiste nada el fin de semana se movieron más de un millón de turistas ahora decidos sin llorar chau es mantenernos dormidos comiendo basura en paquetes deshazando margaritas llorando la novelita la clave del éxito para que estén tranquilos todos juntitos currando el gran porrete desde el sillón mirando la pantalla nunca te fejes y nunca digas nada que la clave del éxito la clave del éxito la clave del éxito la clave del éxito juráis con honor y patriotismo defenderlos cuando ellos quieran desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios